Estás escuchando, en diferido, el Gobierno de la Mañana. Esta es la Z. Hoy es lunes 2 de junio del año 2014. Son las 7. Y amanecemos hoy dejando constancia de este opúsculo que me envía el profesor y maestro Rafael Nino Félix, vicerector de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Por qué lo traigo a colación temprano? Se titula Canto a Loma Miranda, la insurrección de la esperanza. Y él analiza aquí, como gran experto, como economista, como ecólogo, etc., punto por punto, bajo todos los aspectos, el daño que ocasionaría al país la destrucción de Loma Miranda. Él quiere venir al programa, ¿verdad?, para exponer, para ampliar esto, que es formidable. Entonces yo, pues, me voy a dar el lujo de esperar que llegue el director de la emisora y director del programa, don Willy Rodríguez, ¿verdad?, para que, para entregarle el opúsculo, porque supongo que si viene a una entrevista el profesor Rafael Nino Félix, vicedecano de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues, a traer a otros ejemplares, y con este quizás el director se moleste en llamarlo para que venga. Formidable que está aquí, hasta cosas tratadas por Juan Bosch, ¿eh?, en relación a Loma Miranda, ¿eh?, ¡ay, Dios mío!, ¿eh?, Loma Miranda, esta noche te toco, y me toca este silencio de paz inagotable, y reflexión inmensa. Bien, vamos arriba y no te apures, ven y goza bien la cosa, que la cosa es más sabrosa, sí, ya lo demás es un anuncio, que le corresponde a la abuelita Milín, la abuela más joven y bella del mundo. Y, siguiendo ahí mismo con Loma Miranda, antes de pasar a otros temas, bueno, ese es un tema vital para nuestro país, ¿verdad?, ante esta conspiración, ¿verdad?, contra la vida de la patria, de lo que no escriben los famosos articulistas, de lo que no escriben los editorialistas, de lo que no escriben los moralistas, ¿verdad?, de lo que no escriben los analistas, ¿verdad?, de lo que muy pocos escriben sobre la materia, sobre todo en los medios escritos, que están neutralizados por Falcondo, sin lugar a dudas, unos para que hablen a favor, televisión, con esos programitas, esas cosas, otros por radio, sobre todo en Bonao, que me dicen que eso es una, eso es una de insultos y de diatriba, yo creo que además de marcharle a las letras supuestamente indecentes de la música urbana, deben marcharle esas cosas, ahí no respetan nadie, ni el obispo de la vega, Monseñor Camilo, ya no saben que más decirle ahí a los obispos, a los periodistas, a la gente, me cuentan y no acaban, pero me entra por un oído y me sale por el otro, porque yo no le doy mente a esas cosas, ahora, si deben darle mente, los moralistas del país, los que andan buscando, las ramas, y no van al fondo de los problemas morales de la nación, pero bueno, allá ellos, eso a mí no me importa, ¿eh? Como dijo el gran político, me, me se importa, miren, a propósito de Loma Miranda, y de este formidable trabajo, del maestro Rafael Nino Félix, ¿verdad? El doctor Bautista Rojas Gómez, el Bauta, el amigo Bauta, ¿verdad? Repitió ayer, y reiteró, y agrandó, sus declaraciones, de que Loma Miranda, ¿eh? No es un tema, ya a discutir, que eso está fuera de agenda, no va el saqueo de Loma Miranda, y eso lo dice el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dice él, en cierto modo, no hay que hablar más nada de eso, ya eso está decidido, no van los planes de Falcón, no va el saqueo de Loma Miranda, no hay permiso para, perdón, destruir Loma Miranda, y que yo quiero felicitar, así como uno le hace a un funcionario, o algo, alguna crítica constructiva, como se la hemos hecho al amigo Bauta, con mucho dolor para uno, felicitar, al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Bautista Rojas Gómez, por haber reiterado esto, y ayer, dio declaraciones todavía más contundentes, ¿verdad? No hablen de eso, no me hablen de eso, ya yo dije que ese tema no va, ¿por qué? Porque está decidido, y esa decisión se llama, no a Falcón, no a Falcón, no a Falcón, de manera que, eso es algo muy importante, porque es el organismo que, debe dar un permiso, darlo o negarlo, ya lo negó, ahora, una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín, y una tercera es con tambora, que es la criolla, ¿verdad? y son decisiones a veces políticas, que uno, bueno, a veces no sabe, a qué atenerse, ¿eh? y de repente, te han estado pichando ahí, unas curvitas suaves, para que la bates, píchamelos suaves, y de repente te salen con una recta, a cien millas por hora, ¿verdad? y te sorprenden, sorpresa te da la vida, la vida te da sorpresa, dice Rubén Blades, pero mientras tanto, pues avanza, avanza esta toma de conciencia, de que los planes depredadores, los planes antinacionales, de alta traición a la patria, no van, los planes de saquear, destruir, robarse Loma Miranda, no van, que acerca de Loma Miranda, yo lamento tener que, hacer una crítica constructiva, a mi querida y admirada amiga, Helenita, Helenita Villella, de paliza, casada con un gran hombre, con un gran empresario, de una mentalidad muy progresista, en lo empresarial, en lo político, ha hecho muchos aportes, señor paliza, e hija de un gran ciudadano español, aplatanado aquí, que ha creado fuentes de empleo, y que después de su error, de apoyar el golpe de estado, contra el gobierno constitucional y democrático, de Juan Bosch, segundo Armando González Tirado, y el PRD, pues después de ese error, han tenido una conducta prístina, como un líder empresarial, y como un hombre de equilibrio, todos nos equivocamos, y todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, la segunda oportunidad, la ha aprovechado don Fernando, de manera maravillosa, ¿verdad? Entonces, Elenita, es una de sus hijas, hijos, creo que son cuatro, ¿verdad? No sé, ni me interesa, bueno, sí, me interesa, pero quiero decir, dice Elenita, que ustedes saben, que ella apoya la destrucción del Loma Miranda, que ella apoya el saqueo del Loma Miranda, que ella apoya la devastación, ¿eh?, del Loma Miranda, que ella apoya que venga esta empresa insaciable, como las demás que están con ella, ¿verdad?, y se lleve toda nuestra riqueza, ¿eh?, se lleve todo lo que nos han dado Dios y la Madre Natura, y después nos deja ahí la miseria más acentuada, los hoyos, los cráteres, todo quemado, todo destruido, ¿verdad?, y ya no tienen más nada, ya no tienen más leche que chuparle a la teta de la vaca dominicana, adiós, adiós, si te vino me acuerdo, entonces, dice Elenita, ayer, que, la explotación de la explotación del Loma Miranda, ella la justifica, porque las explotaciones mineras, crean empleos, desarrollan las zonas, crean progreso, pero di otra cosa, pero di otra cosa, querida amiga, porque la realidad es otra, y todo el mundo está viendo la realidad, y hasta se van a burlar de eso que tú dices, ¿verdad?, ¿verdad?, porque esto no es ajeno a nadie, no estaba hablando de un asunto que sucede en Mercurio, ¿eh?, no, estaba hablando de una cosa que está allí, por allí, son 48 mil kilométricos de extensión territorial, ¿eh?, entonces, ¿cómo tú me vas a decir que va a crear empleos?, los empleos que ha creado la Falcon Bridge, ¿cuál es empleo?, si es una zona, es una zona desempleada, y los empleos que hay son de quinta categoría, ¿eh?, salvo los magnates, los empleos, elenita, que ha creado la Barrigol, ¿eh?, que tú apoyaste también a la Barrigol, mientras este programa, libraba una batalla, a diario, bueno, eh, empleo, desarrollo y progreso, el de Cotuí, elenita, ¿eh?, el de Cotuí, donde hay la, el municipio más miserable de este país, elenita, ¿eh?, donde ya no cabe más miseria, se llenó la maleta de las miserias, ¿eh?, allí no hay empleo, allí no hay calles, allí no hay contenes, allí no hay caminos vecinales, allí no hay energía eléctrica, allí no hay proyectos agrícolas, allí no hay educación, salud, allí no hay nada de nada, nadita de nada, ¿de qué tú me estás hablando de desarrollo y empleo?, por el amor de Dios, en el paraíso minero, cada vez que hay una mina, ahí sales, ¿dónde, dónde está el progreso, los trabajos?, ¿dónde está el desarrollo?, tú hablas de empleo, tú hablas de empleo, progreso, desarrollo, ¿dónde está el desarrollo?, en el lugar donde operaba, la Alcoa Exploration Company, ¿dónde está?, ¿eh?, se fue de aquí hace mucho mil años, ¿y qué hizo?, acentuó la miseria, acentuó el hambre, acentuó el desempleo, y la destrucción, como ha hecho la barrigola, que ha destruido los árboles, ha destruido las siembras, ha destruido el ganado, ha destruido las aguas, las ha envenenado, ha destruido el oxígeno, y no ha aportado nada, no han hecho una escuelita, no han hecho un policlínico, un centro deportivo, no han arreglado las calles, y para colmo, les envenenaron el agua, y mandan, en el siglo XXI, en el municipio, en el municipio que tiene, la mina de oro más grande del mundo, mandan unos jarritos de agua para que beban, porque el agua natural de allá, está envenenada por la barrigola, envenenada, si él lo dice, la propia barrigola, que le manda ese chín de agua, en el lugar, repito, donde está la mina de oro más grande del mundo, la gente no tiene ni agua para beber, los explotadores tienen que mandarle un chín de agua, porque no hay agua ni para beber, ese es el progreso, les envenenaron todo, está envenenado, y han matado gente, y otros han salido de ahí, desbaratados, y los que se han quedado ahí en la miseria, les han destruido las plantaciones, les han confiscado las tierras, y no se las han pagado, porque mientras más, más ricos, más pillos, ¿eh? Entonces, ¿dónde está el empleo, el desarrollo y el progreso? En Cotuí, Helenita, hablando de mineras, ¿eh? En Pedernales, con la Alcor, Provención Combat, y de otra, la Fruit, qué sé yo qué vaina, en Montecristi, ¿eh? En Montecristi está, donde han operado, empresas mineras, depredadoras, depredadoras, pero miren lo de la Falcon Bridge, lo han quemado todo por ahí, ¿eh? ¿Y qué han hecho? No han arreglado ni el 10%, pero voy más lejos, voy más lejos por quien lo dice, el propio ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Bautista Roja Gómez, que dijo que en la explotación de dos lomas, ¿eh? En la explotación de dos lomas, la empresa se comprometió, a dejarla como la encontró, y dice el ministerio que no ha hecho nada, y después estaban publicando, ya no lo publican, porque yo se lo desmonté todo, ¿verdad? A estos farsantes mentirosos, mira cómo estaba esto antes, tú te pones una foto vieja de algo, no sé, a lo mejor del planeta Marte, de todos esos hoyos, y la luna, y van, miren cómo está, y miren cómo lo dejamos, mentira, mentira descarada, para engañar al pueblo, para manipularlo, para que aparezcan dos o tres idiotas imbéciles, de que, ay, mi hijo mía, cómo estaba, y ahora, mira, o han dejado mejor, ¿entiendes? ¿eh, elenita? ¿qué tú, qué tú le tienes que decir al bauta? Que, cuando ellos dicen que, repusieron todo, renovaron todo, el bauta dijo, ni el 10% a lo que se comprometieron, no han hecho nada, lo dice el ministerio, elenita, no lo digo yo, digo yo, lo digo con mucho gusto, lo repito, más bien, que no han hecho nada, dos lomas ahí, las depredaron, las saquearon, las dejaron con cráteres, y descaradamente, estaban publicando una página, que repito, humildemente, yo desmonté, de, como, mira, así estaba, mira cómo la pusimos, y por ahí hay una cosa, parece una foto del, como dije el otro día, de Yellowstone, Yellowstone, mentirosos, ¿quién dice que son mentirosos? ¿quién dice que eso no es verdad, elenita? ¿quién dice que eso es un engaño? el ministerio de medio ambiente y recursos naturales, yo lo que lamento, es que el ministerio no haya reaccionado de nuevo, con esas publicaciones mentirosas, que este programa desmontó, esas publicaciones hechas por canallas, y el ministerio decía, ah, todos están diciendo que nosotros somos mentirosos, que este ministerio, ustedes, una empresa extranjera, por lo regular son las que mandan, estos paisitos de mierda, que nosotros, estamos mintiendo, cuando decimos que ustedes no cumplieron el contrato, que arrasaron aquello, y ahora ponen fotos, y que lo dejaron mejor que antes, que ustedes saben que eso es mentira, y no dicen mentirosos nosotros, coño, un sometimiento, debe hacer el ministerio, pero no, esta gente hace lo que le da la gana, y ahí yo digo, hay medios de comunicación escritos, que no deben aceptar esos anuncios, usted me dirá, ay que bueno, que pendejo, papeleta mató a menudo, y morocota se alzó con todo, no, no, pero, yo creo que ese dinero no se gana, ese dinero lleno de sangre, eh, de muertos dominicanos, de heridos dominicanos, de discapacitados dominicanos, eh, de gente que vive un, en lugares, contaminados, por, las empresas mineras, eh, que ahora, a lo que va hacia, Loma Mirada, pero, en esa zona de Nita, que, empleo, desarrollo y progreso, donde, en La Vega, eh, en Bonao, dime, en La Vega, en Bonao, en la provincia, eh, Monseñor, Adolfo Alejandro Noel, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Apoyarán a esos dos o tres comerciantes, que le, le venden cositas, a la Barrigoli, uno que otro mercenario, que hable por radio y televisión, y, le dan dos cheles, un rastrero de estos, y significante, eh, traidor a la patria, y, pero, ¿dónde están? Los empleos, y el progreso, el desarrollo, ahí mismo, La Vega, Bonao, ahí mismo, ¿dónde están? Ahí dice, peor que antes, porque ahora hay más gente, y entonces hay más miseria, porque para esa gente, gracias, licenciado Núñez, eh, ay, coño, esto es importante, tengo que, tengo que cortar un momentico, cortar no, sino, le digo el tema, que me acaba de llegar, licenciado Daniel Núñez, del digital, al, de la Zeta, ¿verdad? Madrid, atención, mucha atención, atención, mucha atención, que el que esté de pie, que se siente, el que esté sentado, que se acueste, el que esté acostado, que se amarre de la cama, repito, Madrid, el rey Juan Carlos, abdicó, este lunes, en favor, del príncipe Felipe, anunció, el presidente, del gobierno español, Mariano Rajoy, en una declaración, institucional, Juan Carlos I, de 76 años, dará a conocer, hoy, los motivos, de su abdicación, adelantó Rajoy, quien informó, de que, el monarca, le comunicó, su convencimiento, de que es el mejor momento, para que pueda producirse, con toda normalidad, el cambio, en la jefatura del Estado, y la transmisión, de la corona, al príncipe de Asturias, el rey de España, llegó al trono, el 22 de noviembre, de 1975, su hijo, Felipe de Borbón, de 46 años, se convirtió, en príncipe de Asturias, título, del heredero, de la corona española, en 1977, el presidente, del gobierno, recordó, el papel del rey, en la transición, después de la tiranía, de Franco, y ahí va, haciendo otros elogios, agregó, que ha convocado, para mañana, martes, un consejo de ministros, extraordinario, para tramitar, la renuncia, del rey al trono, mediante la aprobación, de una ley orgánica, como establece, la constitución española, quiero transmitir, que este proceso, se desarrollará, en un contexto, de estabilidad institucional, y como prueba, de la madurez, de nuestra democracia, dijo Rajoy, explicó, que espera, que en un plazo, muy breve, el parlamento, proclame como rey, al príncipe Felipe, y entonces, como reina, a esta joven, muy delgadita, muy bella, que fue muy buena periodista, y que siempre la vi, como una gran trepadora, ¿no? se levantó, a este manganzón, pensando ahí, pero, tarde o temprano, más temprano que tarde, yo seré reina de España, colega de Isabel II, pero ese es un comentario, al margen, lo importante, repito, es esto, el rey Juan Carlos, acaba de abdicar, en favor del príncipe, Felipe, se entrega la corona, que originalmente, le hubiera tocado a su padre, el conde de Barcelona, don Juan de Borbón y Borbón, pero Franco, el tirano que gobernaba, se opuso, es que porque, eh, don Juan de Borbón, el conde de Barcelona, tenía inclinaciones izquierdosas, y que había, hecho cierto pronunciamiento, en la guerra civil, a favor, de los republicanos, la república, traicionada por Franco, y otros generales rastreros, ¿verdad? como diría el doctor Allende, eh, el caso es, que entonces, Franco, cogió a este muchacho jovencito, un niño, y lo crió, y lo educó, para que fuera rey, cuando Franco muere, en 1975, que el diablo, lo mandó a buscar, para fortalecer, el averno, las cavernas del averno, eh, ¿qué pasó? Bueno, que a la muerte, en 1975, ¿verdad? él subió al trono, el 22 de noviembre, se convirtió, en jefe de estado, en una monarquía, constitucional, donde el presidente, del gobierno, es el, el, es, es el jefe, el jefe del gobierno, ¿verdad? y el rey, en este caso, es el jefe del estado, eh, el jefe del estado, eh, bueno, eh, para hacerlo más claro, creo que estuvo un poco indefinido, el, presidente, es el jefe del gobierno, eh, y en este caso, el rey, el jefe del estado, eh, bueno, así es que ya lo saben, acaba de renunciar el rey Juan Carlos, y abdicó a favor, de su hijo, ¿verdad? como ya lo había hecho, anteriormente, el, rey, o sea, el aspirante, que le correspondía, ¿verdad? como hijo de Alfonso, Alfonso XIII, uno de esos vagos, borrachones, eh, y entonces, aquel abdicó, a favor, de Juan Carlos, y ahora Juan Carlos abdica, a favor de su hijo, bueno, a ver, bien, ¿qué más? miren, su eminencia reverendísima, el cardenal, Nicolás de Jesús López Rodríguez, arzobispo metropolitano, de Santo Domingo, y primado de América, el cardenal López, plantea, que ya definitivamente, la iglesia católica dominicana, se aboca, a presentar, al padre Emiliano Tardif, para que sea elevado, a los altares, la iglesia ha estado cometiendo, muchos errores, mi iglesia, y a mi juicio, ¿verdad? llevando, por ejemplo, a un fascista, como Escribá de Balaguer, a los altares, el líder del Opus Dei, de la noche a la mañana, al vapor, rían, pan, ya, santo, san, san, vaina, Monseñor Escribá de Balaguer, se llama José María, santo, y yo me voy a arrodillar, ante un fascista, a rezar, pero imposible, ¿qué más? Bueno, entonces, después, tú sabes ya, Juan Pablo II, que era lo que era un político, el amigo de Pinochet, que fue a Chile, a darle apoyo a Pinochet, y participó en un mitin, en un mitin político, masivo, con Pinochet, cuando la sangre llenaba Chile, y ahí estaba él, diciendo, aquí está, apoyamos a Pinochet, la iglesia apoya a Pinochet, ¿eh? ¿yo puedo creer en un hombre así? No puedo creer en un hombre así, el hombre que apoyó, que asesinaran, a Monseñor Romero, en El Salvador, apoyó eso, que lo apoyaba el alto clero del Salvador, y la mayoría de los cardenales, en el Vaticano, increíble eso, y él apoyó esa vaina, y lo apoyó Ratzinger también, ¿verdad? y otras cosas más, que son monstruosas, y que no le permiten calificar, como santo, pero que santo del carajo, ¿eh? El amigo de Pinochet es un santo, ¿eh? el amigo de Escribá de Balaguer, que a su vez es el amigo de los tiranos, era el amigo de los tiranos, un santo, ¿eh? ¿eh? el fin, la lista es interminable, entonces, le hace justicia al cardenal López, al padre Emiliano Tardif, que hacía milagros, ¿eh? Yo conocí al padre Emiliano Tardif, fui su amigo, en cierto modo, ¿no? yo iba a su casa, eso era en el ensanche Baristo Morales, la iglesia estaba abajo, y su casa ahí, humilde, sencilla, arriba, yo llegué a conversar, dos o tres veces con él, de religión, de filosofía, de literatura, una, usted llegaba y lo veía, y le veía el aura, le veía el aura, es un santo, santo en vida, y ahora debe ser elevado a los altares, y yo felicito al cardenal López, que anunció, que ya es oficial, ¿eh? la sugerencia, la, la disposición, de pedir formalmente,